Estamos trayendo de Inglaterra una maravillosa tecnología que es nada más y nada menos que un detector de enfermedades a través de la biopsia respiratoria. Nosotros, con la capacidad científica que tenemos, estamos integrando la solución a los problemas, especialmente cáncer de pulmón. Este es el aparato. Este aparato viene de Inglaterra. Ha ganado una enorme cantidad de reconocimientos y premiación por su capacidad, por su integridad. El paciente respira en el respirador y la solución está concentrada en el respirador. Este respirador tiene dentro unas células. Aquí están. Estas células captan los componentes que determinan que el paciente tiene un problema XY o Z. Y ese paciente específicamente de cáncer de pulmón y o asma y o complicaciones respiratorias se procesa, se guarda en esas células. Estas células se extraen y se ponen en un sistema específico. Este sistema específico es el único en el mundo. Nosotros tenemos esa capacidad, ese compromiso con el paciente. Específicamente, problemas respiratorios se procesan en nuestro laboratorio. Y esto resultará positivo o negativo para cáncer de pulmón, pero más específico, ¿qué tipo? Entonces, nosotros tenemos nuestro compromiso con su bienestar. Pero más importante, tenemos la solución en algo que yo inventé en la Escuela de Medicina de Torreón, que se llama NC-Brain. Una vez que sepamos que el paciente tiene XY o Z condición, se consume el tratamiento NC-Brain y el problema de su salud se termina. So, Dr. Raúl Franco, thank you so much.